Buenas, en este vídeo vamos a hacer la separación de injertos. Estos injertos tienen que tener al menos dos temporadas. Por ejemplo, el año pasado cuando vino el tema de la nieve aquí en Madrid, Filomena, con el peso de la nieve una de las ramas acabo rompiendo. Tuve que hacer el injerto, creo que está el vídeo colgado y lógicamente si cuento hasta este otoño ese injerto solamente llevaría una temporada. Tendría que esperar hasta el otoño que viene para intentar ver si ya lo puedo quitar y que la gama ya sea independiente. Voy a poner algunos ejemplos de los que tengo aquí que creo que ya se pueden quitar. Este injerto de aquí ya lleva esta la segunda temporada y nos tenemos que fijar en varias cosas. Lo primero lo que he dicho que te lleve dos temporadas para poder quitarlo. Lo segundo es que la parte delantera, lo que nos interesa de la rama, esté más gruesa haya engordado respecto a la parte trasera que es donde entraba la rama. Y aquí se puede ver que la parte delantera está más gruesa que la trasera. No sé si aprecia bien la cámara. Es ver cómo va cicatrizando y que digamos el cambio ha hecho esta especie de cono abrazando a lo que es la rama tanto por detrás como por delante. Veis la especie de cono que va realizando. Espero que se aprecie cómo el cono que va haciendo va cerrando la herida y se va formando alrededor de la ramita. Y esta a su vez va engordando y se va fusionando. Bueno, yo creo que aunque la rama no ha crecido muchísimo, no ha tirado con mucha fuerza, creo que ha fusionado. Entonces vamos a intentar separarlas. Yo ahora en otoño lo que hago es cortar la parte trasera, por aquí, pero no ajusto el corte, no ajusto el corte a ras de la madera hasta que yo no vea que en primavera la rama ha tirado fuerte, ha cogido energía y ya ella sola es independiente. Puesto que aquí también está fusionado y puede ser que se esté alimentando también de este lado. Entonces no voy a hacerle ahí la hoquedad para que cierre bien la herida. Lo dejo así hasta que yo vea que la rama está muy fuerte. Y ya dejamos este injerto así. Esperemos que esté bien soldado y que ya sea una rama independiente. Aquí podéis ver como unas ramas finas que apenas tiene grosor al podarla en esta época y en este clima con las heladas que está cayendo como el árbol hace que sangre. Aquí tenemos otra rama también injertada llevada dos temporadas. Como veis la parte delantera está más gruesa que la trasera y como veis el labio de cicatrización está envolviendo a lo que son las ramitas. Tanto por delante como por detrás. Entonces vamos a quitar la parte trasera y lo dejamos unido hasta que veamos en primavera que la rama de verdad está tirando fuerte. Entonces ya ajustaremos más la herida. Esta rama sí ha crecido un poco más. Es más fuerte. Y este año esperemos que tire con más fuerza todavía y se acentúe mucho más lo que es la unión y el grosor de la rama. Hay otro injerto por ahí pero el diámetro de la rama es igual tanto por delante como por detrás. Entonces no me voy a arriesgar y no me interesa separarlo ahora. Voy a dejar que tire. Lo veo como va engordando y según vaya evolucionando veré si los retiro en primavera o me espero hasta el siguiente otoño. Lo primero que voy a hacer es separar estos injertos. Son injertos que hice por taladro y los iba a separar en otoño como el resto. Pero a estos quería darle un poco más de tiempo. Y yo creo que ya es buen momento para separarlo y que las ramas sean independientes. Voy a cortar este de aquí primero. Le voy a dejar este tramo. Porque aquí también está fusionado. Una vez que la rama tire, entonces la parte trasera ya la podré yo bien. Le haré el ahuecado y todo eso para que cierre bien la herida. Mientras lo voy dejando así. Este de aquí también. Voy a quitar el alambre que tiene. Y separo el injerto. Esta es una de las ramas que estaba injertada. Que era la que alimentaba el injerto. Y como ya he separado injerto, pues ahora lo que voy a hacer es podarla para trabajarla ella. La corto por ahí. Y ahora ya dejo que tire esta y esta de aquí. Esta rama de aquí igual. Es una de las que alimentaba el injerto. La corto. Y dejo que tire esta parte. Y esta de aquí igual. Es otra rama injertada. La voy a cortar por aquí atrás. Y este es el pequeño vídeo que quería hacer para que vieseis como voy separando los injertos. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!